Identificaron al taxista que le dio masa a los ciclistas La soltada de cadena No, se lleva una bici, boludo No, boludo Esas chispas que se ven saliendo debajo del taxi Es tu bicicleta arrastrada, por ejemplo Sí ¿Qué estado está? ¿La viste? Sin ruedas, rayada, chiquita El golpe de la discordia Fue uno de la masa crítica, parece que estaba el taxista puteando a uno Y el de la masa crítica se calentó y le dio un golpe en el capó al auto El sonido del horror Y el tipo parece que dijo acá voy a matar a todos Empezó a alar las ruedas y salió Así Las autoridades identificaron al taxista Que atropelló a tres ciclistas del movimiento fundamentalista de la bici Y ahora la sociedad se pregunta ¿A dónde se dirige la masa crítica? La masa no se dirige La masa es de todos y no es de nadie Ok, ponele que la masa es de todos y de nadie a la vez Pero acá el dilema principal es a quién le pertenece la yeca Porque el incidente no dejó heridos, pero dejó Bicidiscordia Trin, trin, trin La bocina de la bici ¿Qué le parece este movimiento de bicicleta? Son una manga de pedidos que no tiene lo que carajo hacer ¿Qué pasa si está detenida aquí? Media hora y no llegamos al teatro No, no está de acuerdo con esta manifestación de los muchachos Pero yo, escúchame, me dice que vaya en bicicleta Yo tengo discapacidad, no puedo ir en bicicleta, no me dejan pasar ¡Corre, ese carajo! Llego tarde al cine y me pierdo las entradas ¿Cuántas citas has parado acá? Y serán más o menos, de cálculo, no más de 15 minutos Yo creo que durante esos 15 minutos la mayoría quizás se enoje mucho Pero por debajo, muy subrepticiamente están pensando ¿Por qué yo no estoy ahí? ¿Por qué no respetan el semáforo como yo lo respeto? Sí, sí No se enoje, tranquilo, tranquilo Tranquilo, no hay que llegar a esta situación, señor Respetan el semáforo, yo lo respeto Todos tenemos derechos Acá todos tienen derechos, nadie tiene obligación La p*** madre que los parió, viejo ¿Eh? Tomátela, dejame pasar El único que se perdió el nuevo cruce entre maceros y automovilistas Es Edu Serenellini Que en cualquier momento saca la licencia de un taxi Para criticar a la masa pura abollada de capot Perdón, ahí primero el que está en infracciones es el que va en la bicicleta No, es un grupo No tenés bicicleta, no está habilitado Unas doce y media de la noche a una de la mañana Con más razón, con más razón Si yo voy con mi auto ¿A qué velocidad puedo circular? No lo podés pasar por encima ¿A qué velocidad puedo circular? 60 Voy a 55 con mi auto Y aparece un ciclista y dice Qué linda la noche Luna llena Y lo levanto como No lo veo Y era una cosa que sea un accidente Pero esto es a propósito Porque el hombre No, no soy un asesino Se puso en contra de la masa crítica de la gente Y los pasó por encima Mirá, se ve claro Es un suicida Es un suicida Que va en bicicleta cuando no corresponde Por su parte, anoche Los supuestos terroristas del pedal Le hicieron un comunicado En defensa de la pasión Mountain Bike Aunque después de escuchar el manifiesto No nos quedó muy en claro A quién le pusieron la... Tapa Tapita Tapón Queremos dejar tres puntos bien en claro El primero Que masa crítica es el tránsito No taponamos el tránsito Nosotros hacemos tapón El masa crítica de tapón Sería Nos ponemos Tapamos una boca a calle Y ahí paramos a los autos Para que ninguno pase Y no haya ningún accidente No taponamos el tránsito En mi experiencia Es que la mayoría de las veces Cuando le explicás a la persona Qué es lo que sucede Hablas un poco Siempre se va a buen camino Y se copan Lo he hecho varias veces Nunca tuve ese... Lamentablemente Nunca tuve esa experiencia Lo he sufrido yo también Tuve experiencia de Dale, toca bocina Dale, dale Del otro lado El del auto Dale, déjame pasar Y ahora sí Démosle la bienvenida Al sobreviviente del siniestro Con ustedes El Lens Armstrong Argentino Así Volvió nuestro testigo en peligro Con detalles del emocionante incidente Que se empomó a E.T. Y a los bici voladores de Dorapa Yo quedé así de espalda Así de espalda O sea que mirabas cara a cara al taxista Mirabas cara a cara O el taxista identificado O el taxista identificado es un alto psicópata O el pibe la flasheó mal O las dos cosas Estaba con la ventanilla abierta Le digo Por favor, pará Tengo 15 años Y no, no paraba No tenía intenso ¿Contestaba? No Me miraba Y se reía Se reía Se cagaba de risa Se reía Me miraba y se reía Llegará el día En que los coches acepten a las bicis Mirá Para mí lo que necesita la masa crítica Es un líder fuerte Una cara conocida Que tome la posta Y luche por los derechos de la bici Alguien a quien le puedan decir Gracias Anabella ¡Adiós! 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 300 bicicletas ¡Aguante la bici! ¡Aguante la bici! ¡Aguante la bici! ¡Adiós! ¡Bici sí! ¡Adiós! 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 ¡Durísimo!